Muy bien, rapidito, entonces continuamos con otro espacio. Lo mandamos enseguida al señor Oscar Ruiz, que está con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Oscar. Sabemos que también en estas elecciones es precandidato a intendente, en este caso por Libres del Sur. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, Oscar, quiero que nos diga, este es el último espacio que va a tener, por lo menos en esta semana, porque ya tenemos las elecciones del día domingo. Y bueno, queremos, obviamente, que usted se splashe, que usted nos cuente cuáles son sus propuestas. ¿Por qué usted quiere ser intendente de la ciudad? Si nosotros queremos intentar ser, primero pedir disculpas por la pobreza de información que nosotros damos, porque no tenemos recursos, o sea, son limitados. Además, hay mucha bronca encima y muchas veces uno trata de ser coherente con lo que dice. Es difícil en estos momentos utilizar la coherencia porque se mezclan todas las ideas. Pero nosotros lo principal que queremos hacer es traer esperanza a Salto. Nosotros somos gente de trabajo, no somos actores ni grandes políticos, no sabemos mentir, vivimos honestamente de nuestro trabajo, luchamos día a día. La prueba la tenemos los hijos. Mis hijos son todo gente de trabajo, gente honesta, nunca anduvo en la droga. Hay cosas que uno quisiera decir y no tiene la capacidad a veces para expresarlo. Estamos acostumbrados a hacer. Nosotros los peronistas hacemos, no decimos mucho. Hay que recordar esto, sí, que usted es peronista, pero no va interna con el intendente de la ciudad. No, yo estoy, digamos, alejado de todos los caudillos, no comulgo con la idea. Esto que hay acá en el gobierno municipal y nacional no es peronismo. Yo vengo de otra tradición. Si no es peronismo, ¿qué es, Oscar? Es un conservadurismo. No, aparte... ¿Pero es más kirchnerismo? ¿Eh? ¿Es más kirchnerismo? Sí, eso no... Porque usted defiende igual al kirchnerismo. O sea, ¿está muy a favor de la línea del pensamiento del kirchnerismo? No, no, yo agradezco... ¿Le gusta Massa como precandidato a intendente? No, no. ¿A presidente, perdón? No, no, porque es gente de la embajada. Yo defiendo lo que hizo Cristina, pero no soy kirchnerista. Estoy muy en contra de muchas medidas que se toman. O sea, que Massa no le gusta. No. No lo acompañaría. No. No festejaría si él gana. No quisiera que gane la derecha. El problema es que hay mucha gente que, digamos, tendría que reconocer lo que hizo Cristina. O sea, yo no entiendo a los chicos de la cámpora que están tan vapuleados por el administrador de ahora y cierran la boca. Nadie la defiende. No hay que defender su manera de hacer política. Hay que defender, recordar lo que hizo, los derechos que nos dio. ¿Cree que necesita que la defiendan, Cristina? No. El pueblo tiene que reconocer lo que hizo. No, yo no tengo volumen político como para decir robó o no robó. Yo sé que dio derechos y eso es lo que yo reconozco. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué derechos dio Cristina? Que no teníamos. La guache defendió, o sea... ¿La guache? A las mujeres que estaban, o sea, a las que trabajan en las casas en limpieza, a las guarderías, o sea, los chicos, los que cuidan criaturas, los que cuidan ancianos. Hay muchas cosas que hizo que no había. O sea, ayudó a que cierta parte de la sociedad se integre. O sea, como el asunto de la ley, o sea, el género binario, que yo como vengo de una cultura machista, o sea, patriarcal, me cuesta, pero lo acepto y estoy contento de que exista esa diferencia, que todos podamos caminar en la calle con nuestra virtud y defecto, que yo no soy quien para juzgar, pero... ¿Qué le parece cómo están los jubilados actualmente? Mal, mal, porque son... ¿Usted es jubilado? Yo soy jubilado. ¿Pero trabaja? Sí. ¿Y por qué tiene que trabajar siendo jubilado? Porque no me alcanza. ¿Y por qué no le alcanza? Porque las cosas están muy caras. ¿Y qué generó que estemos en el más, casi 650% de inflación? Muchas cosas. Acá los grandes empresarios están ganando mucho, según la estadística de los que... O sea, como que más o menos comparte la línea de pensamiento entonces con la izquierda, en ese aspecto, por ejemplo. ¿Que la culpa es del capitalismo o de los empresarios? O sea, es difícil echar la culpa cuando uno no tiene el nivel ese, pero yo sé que sin el capitalismo no se puede crecer. Pero todo actúa como un boomerang. O sea, uno excluye, excluye, excluye a la sociedad más humilde, pero en algún momento eso puede retornar. ¿Y dónde va a ir a buscar el sustento para su familia? Al rico, al que tiene plata. Entonces, tiene que haber un equilibrio donde hace mucho trabajo, mucho trabajo en el sentido de que todos podamos trabajar en sus diferentes áreas. No todos nacemos para trabajar en una fábrica, pero sí podemos trabajar en huerta, en albañilería, en un montón de oficios que se necesitan en una ciudad amplia. ¿Esa es una de las propuestas, por ejemplo, para nuestra ciudad? Si vamos a lo concreto, propuestas de su lista y de usted como precandidato a intendente para mejorar las condiciones de nuestra ciudad. ¿Cuáles serían? Eso sería hacer un área donde todo lo... O sea, paseamos a los barrios a buscar a toda esa gente que está excluida para integrarla al trabajo, que tenga esperanza. Es la única manera que se puede solucionar la seguridad, ayudar a la gente del campo, ayudar a las fábricas. Eso es una de las propuestas también que le escuché decir a Kessler, que va como precandidato a intendente de nuestra ciudad y que lleva como precandidato a presidente a Milley. Es una de las propuestas bastante parecidas a la que usted me está planteando. Sí, pero estamos muy lejos porque piensan hacer una reforma laboral donde va en contra del trabajador. Cada uno tiene su idea. Ojalá el que llegue traiga a la gente excluida, no la excluya más. Porque si no vamos a continuar como esta administración donde un responsable de una localidad, digamos, está de los dos lados del mostrador. Es el gerente de la cooperativa eléctrica y delegado de la localidad. ¿Quién? ¿Por ejemplo quién? ¿De qué localidad está hablando? De Arroyo Dulce. Ajá. El delegado es Sebastián Coralini. Sí. ¿Y él está como delegado de la localidad? Claro, pero... ¿Y además qué dice que está aquí? Está en la cooperativa eléctrica. O sea, que él es proveedor de la municipalidad. El tema es que la gente del lugar no tiene la posibilidad de elegir o de acercar una propuesta sobre una persona porque las del lugar conoce. Nos conocemos todos. Entonces, tendría que ser un poco más integral en el sentido de que al delegado lo elija la gente. Es el único delegado que conocen, porque es usted el segundo candidato también que escucho que... Bueno, el candidato suyo, de su propia lista, que también habló del tema de cómo se eligen los delegados. Pero siempre dirigiéndose a Arroyo Dulce. Claro, ese es el tema principal porque conocemos. O sea, los compañeros míos son de Libre del Sur. Sí. Conocen, viven ahí en Arroyo Dulce. Sí. Conocen la temática. Yo puedo hablar... ¿Y de qué se quejan? ¿Cuál es la queja fundamental de Arroyo Dulce? ¿Qué pasa en Arroyo Dulce? Del... ¿La forma en que se elige el delegado? Más allá de eso, del estancamiento que está sufriendo la población. O sea, fíjese que todos los recursos de estudio y de... O sea, para ayudar a la gente excluida, están acá en Salto. Allá no hay nada. Es lo mismo en las otras localidades. O sea, no hay talleres, no hay... O sea, los chicos que están ahí, el único camino es venirse a Salto o irse a otro pueblo. Y así estamos echando a la gente. En lugar de ayudar a que crezca... O sea, que la persona tenga sueño concreto en su lugar de nacimiento, le estamos cerrando esa puerta. Lo que pasa es que en las localidades, por ejemplo, también no hay empresas. Entonces, tal vez esa gente se viene a trabajar a estos lugares. ¿Y por qué están todas en Salto, digo yo? ¿Y por qué no? ¿Por qué no deberían estar en Salto? Pero tendrían que estar en un parque industrial armado específicamente y cerca de las localidades. No es necesario... ¿Pero eso es una propuesta de su partido o es una propuesta titánica? Ojalá se pudiera hacer. O sea, son sueños. Nosotros tenemos muchos sueños. Y así como el campo integrarse a las empresas, las empresas también que estén distribuidas, ¿no? Todas juntas. Que parecemos Buenos Aires. Allá en Buenos Aires no se fabrica nada y sin embargo está todo ahí concentrado. O sea, usted fíjese que son... ¿Ha recorrido los barrios, Oscar? Sí, hemos recorrido varios barrios. Pero aparte, yo todos los días ando en los barrios. Conozco hacia el abandono que hay. Ahora le están poniendo asfalto, pero es, como dijo el candidato radical, es un maquillaje. Y es lamentable porque solamente en campaña aparecen las obras. Está bien. Acá en Salto le parece que solamente aparecieron en campaña. Sí. Y solamente porque el precandidato a gobernador, a Kicillof, quiere reelegir. Entonces está tirando obras para todos lados. Pero no son de la municipalidad. Vienen de la provincia. Y es por esta circunstancia que le digo que Kicillof quiere reelegir. Pero... ¿Quién es su precandidato a nivel provincial? Si no le gusta a Kicillof. Usted es peronista, pero no le gusta el peronismo actual. Pero defiende a Cristina, pero no le gusta el kirchnerismo actual. Entonces, ¿cuál es su candidato a nivel provincial? ¿En su lista quién figura? Y tenemos a Silvia Sarabia, que es una muy buena compañera. El tema es que nosotros somos el producto de los caudillos del país. No nos dejan avanzar. Por eso es nuestra precariedad. O sea, nuestra humildad en el sentido de que no podemos pasar información a la gente. ¿No es una humildad que en un país donde casi el peronismo, más o menos, ¿cuánto hace que gobierna en el país? ¿70 años? Sí, sí. Bueno, hubo cortes, ¿no es cierto? Estuvo el macrismo. Estuvo la dictadura. Estuvo el radical. Hubo radicales también durante todos estos años. Pero la mayor cantidad de años estuvo en nuestro país gobernando el peronismo. Claro. Y usted habla de la actualidad, de la precariedad a la que nos han llevado. Lo que pasa es que el peronismo siempre vino a solucionar los problemas que generaron otros. Por eso, después del 2000, pudimos salir del fondo. Estuvimos un tiempo bastante bien de buen crecimiento, donde se podía ahorrar. Las mujeres grandes podían irse de vacaciones, digamos, hacían excursiones. Donde uno se podía comprar, ahorrar y comprase un autito. Después vino el macrismo y se terminó todo. O sea, el problema, yo no veo mal que las empresas, los grandes empresarios, ganen plata. Porque es un negocio. Invierten para eso. Pero tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber algo que no deje entrar la corrupción. Porque el tema de la política, el gran problema de la gente hoy en día dice que, no, los políticos roban todo, porque hay mucha corrupción. Bueno, entonces eso nos cierra el camino a los que somos honestos. Está descreída la gente, ¿verdad? Está descreída la gente de la política. Está muy descreída. Es por eso que tan baja concurrencia en los votos. Exacto. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerdenos entonces cuál es su lista. Y usted va como precandidato a intendente de nuestra ciudad. Y le agradecemos estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y la lista nuestra es la 40A. Somos Libres del Sur. Muy bien. Y tenemos la esperanza de que... ¿De llegar a las generales? De cruzar las pasos. Sí. Llegar a las generales. Y poder, no sé, difundir más nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras esperanzas. O sea, son muchas. Y a veces no podemos decir. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros.